Muy buenas tardes a todos los colegas de Latinoamérica y demás países que nos están visualizando. Gracias por esa presentación y como presidente del segundo congreso venezolano e internacional de radioimagenología quiero asimismo agradecer a todos los disertantes que se han sumado a esta oferta académica totalmente gratuita con el fin de enriquecernos, de aprender un poquito más. Y bueno, esta tarde de hoy para cerrar ya digamos con broche de oro quiero hablarles un poquito acerca de lo que es angiotomografía cerebral hablar un poquito de las consideraciones técnicas para obtener estudios digamos óptimos. Y vamos a comenzar con los objetivos. El primer objetivo de esta tarde va a ser repasar un poquito la anatomía vascular de las arterias cerebrales siempre lo he dicho, anatomía es básica para todo tipo de estudio, debemos conocerla. Asimismo, quiero considerar las indicaciones clínicas para el estudio de angiotas cerebrales. Es importante saber cuándo debemos hacer este tipo de estudio, en qué situaciones clínicas. Destacaré un poquito la importancia de la correcta preparación y el posicionamiento que también es muy importante. Les voy a mostrar el protocolo óptimo de inyección del medio de contraste así como los protocolos de adquisición para el estudio de angiotas cerebrales. Y por último, bueno, voy a describir algunas técnicas de reconstrucción de imagen. Les voy a mostrar algunas técnicas como la multiplanar, la de máxima intensidad de proyección y la de volumen Heindel. Y para arrancar esta charla debo indicarles que yo no tengo ningún conflicto de interés. Todo lo que les voy a presentar esta tarde de hoy es, digamos, producto de una investigación científica la cual está referenciada en cada una de las láminas y también está un poquito de lo que es mi experiencia clínica en el campo clínico. Entonces no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Y bueno, comencemos con un poquito de historia. A mí a veces, muchas veces la historia es algo que me abusa un poco, pero esto me pareció muy importante destacarlo. Aquí les muestro la imagen de este señor que muchos lo deben conocer, Sir Thomas Willis. Este médico británico jugó un papel muy importante en la historia de la psiquiatría, de la anatomía, de la fisiología y de la neurología. Fíjense que él en el año de 1664, en este libro que vemos aquí, Cerebro y Anatomy, él hace una descripción, digamos, muy precisa, muy acertada de lo que es la anatomía vascular cerebral. Y por esa descripción que él hizo en ese año, bueno, él es considerado no solo uno de los padres de la neurología, sino que esta estructura que él describió muy bien, que es la anastomosis del sistema anterior y posterior del cerebro, fue dado con, digamos, se le dio el epónimo de lo que es el polígono de Willis en honor a Thomas Willis. Pero muchas veces la historia no es muy justa con sus personajes y les voy a traer la colación con quien no fue justa la historia. En este caso fue con este doctor que está aquí, el doctor Johan Jacob Webber. Él fue un médico suizo, quien en el año de 1658, aquí pueden ver la fecha, en el año de 1658, en este libro que él publicó de observaciones anatómicas en pacientes, digamos, esto fue en pacientes ya post-morte, y él estaba estudiando lo que era la apoplejía, que era el término antiguo que se usaba para referirse al evento cerebrovascular. Él también hizo una descripción muy precisa acerca de lo que es la anatomía del cerebro y acerca de esa anastomosis que sucedía a nivel de lo que es la base del cerebro. Entonces, cabe destacar que cuando nosotros hablamos de las reglas de la aconimia, usualmente se le da a la primera persona que descubrió o describió algo por primera vez. Y si nos vamos a esa regla, fíjense que él, seis años antes que Thomas Willis, él hizo esa descripción muy precisa de lo que es el riesgo arterial cerebral. Entonces, por reglas de aponimia, no debería ser el polígono de Willis, sino debería ser el polígono de Webster. Entonces, esto es algo que yo me topé durante la preparación de esta charla, y algo que me pareció muy interesante. De hecho, aquí les traigo, digamos, el paper donde yo lo conseguí, donde de hecho lo describen, y fíjense que ahí dice que un análisis minucioso reveló una impresionante lista de descubrimientos e innovaciones de interés para los neurólogos actuales. Entonces, fíjense que en primer lugar, Webster dio una descripción precisa de la anatomía de los vasos cerebrales, incluyendo el círculo arterial cerebral varios años antes que Willis, que Thomas Willis. Entonces, fíjense, nótese que en este libro Webster también describió esa anastomosis cerebral arterial, que bueno, luego fue dado con el epónimo del círculo de Willis en honor a Thomas Willis. Entonces, esto es, digamos, esto es un error que se ha mantenido por más de 300 años en la historia, y me parece justo, me parece justo que sepamos que realmente hubo una persona que lo describió antes. Entonces, si nos vamos a poner la eponimia, debería, como les digo, ser el polígono de Webster, porque fue la primera persona que describió y lo publicó seis años antes que Willis. Pero bueno, debemos conocer que actualmente a esta estructura anatómica no se le debe denominar así. El nombre anatómico actual es el círculo arterial cerebral. Y de ahora en adelante en esta charla me voy a referir a esta estructura anatómica como el círculo arterial cerebral, como se le debe decir. Entonces, vamos a arrancar con la anatomía. Recordemos que el encéfalo, o sea, a pesar de que el encéfalo representa aproximadamente el 2.5% del peso corporal total, él es un órgano que es altamente vascularizado y tiene una compleja inmediata de vasos sanguíneos quienes se encargan de suplir su alta demanda metabólica. Recordemos que es un órgano que controla todas las funciones corporales y por eso es de esperarse que el mismo consuma un 15% del gasto cardíaco y un 20% del total de oxígeno disponible en el cuerpo. Y su riesgo sanguíneo va a estar asegurado por dos sistemas que vamos a ver en las próximas láminas. Un sistema anterior que va a corresponder a la arteria carótida interna, tanto derecha como izquierda, y un sistema posterior que corresponde al sistema de la arteria vacilar. Estas tres arterias van a formar una compleja anastomosis en toda la cara inferior del encéfalo, conocido como el círculo arterial cerebral, que lo vemos aquí a este nivel. Entonces vamos a arrancar por la carótida interna. Ella va a nacer como jama terminal de bifurcación de la arteria carótida primitiva a nivel del borde superior del cartílago tiroides, que corresponde más o menos a nivel de la cuarta vértebra cervical. En su origen la carótida interna posee una dilatación conocida como el seno carotidio, el cual actúa como un varo receptor, es decir, por ahí tenemos células especializadas en medir continuamente la presión arterial. En toda la bifurcación de la carótida primitiva también vamos a encontrar un cuerpo cromafín, conocido como un cuerpo carotidio, el cual tiene la función de ser un quimio receptor, es decir, vamos a tener esa estructura que va a estar analizando continuamente los cambios químicos en la sangre, como lo es el pH, las concentraciones de oxígeno, el CO2, el ibicarbonato y los hidrogeniones. Bueno, luego esta arteria carotida va a ascender en el cuello pasando profundo al músculo digástrico y en la región laterofalingia para luego penetrar al interior del cráneo a través de lo que es el conducto carotidio. Esta es una estructura que se va a encontrar en el espesor del peñasco del hueso temporal y va a recoger todo ese conducto. Ahí también vamos a describir, digamos, dos sifones carotidios. Los sifones carotidios son los puntos donde la arteria se va a acodar y va a cambiar de dirección y una vez dentro del cráneo la arteria carotida interna se va a abrir en ramillete y va a dar múltiples ramas terminales. Básicamente da cinco ramas terminales que son la arteria oftálmica, la arteria cordial anterior, la comunicante posterior, la cerebral anterior y la arteria cerebral media. Da esas cinco ramas terminales. Con respecto a las arterias vertebrales, bueno, ellas van a nacer como primera rama colateral ascendente de la porción prescalénica de la arteria subclavia. Luego esta arteria va a ascender por los agujeros transversos de las seis primeras vértebras cervicales, es decir, de C1 a C6, y una vez que llega al atlas, que es C1, va a recoger su arco posterior y va a penetrar la membrana atlanto-occipital. Penetra la dura madre e ingresa al espacio subaracnoideo pasando a través del foramen occipital. Dentro del cráneo y justo por delante de lo que es la medula embrulgada, ambas arterias vertebrales se van a anastomosar y producto de esa anastomosis se va de origen al tronco vacilar o la arteria vacilar, la cual va a ascender en toda la línea media por la cara anterior del puente y los pedúnculos en donde finalmente se va a difurcar en sus dos ramas terminales, que en este caso son las arterias cerebrales posteriores. Entonces esto es anatomía básica que debemos conocer, debemos saber y debemos manejar. Entonces, como les dije antes, tenemos una circulación anterior y una circulación posterior que nos van a asegurar ese riesgo sanguíneo a el encéfalo y sepan que la circulación anterior y posterior tiene arterias, digamos, que les dejo en la lámina para que ustedes puedan leer, que están, digamos, caracterizadas por cada una de las circulaciones. Es algo que debemos saber y conocer. Muy bien, entonces vamos a describir lo que es el círculo arterial cerebral y vamos a comenzar por aquí por lo que es la arteria carotida interna. Entonces vemos que la arteria carotida interna, como les dije anteriormente, da cinco ramas terminales. Una de ellas que está aquí, la arteria oftálmica, esta que vemos aquí, la arteria coroidea anterior, esta que vemos aquí sería la arteria cerebral media y esta que vemos aquí sería la arteria comunicante posterior y esta que vemos acá sería la arteria cerebral anterior. Fíjense que la arteria cerebral anterior se va a comunicar con su lado contralateral por medio de la arteria comunicante anterior, esta que vemos acá. Entonces esto es con respecto a la circulación anterior. Cuando vemos a la circulación posterior, recordemos que va a venir dada por las dos arterias vertebrales. Ellas van ascendiendo y fíjense que de las dos arterias vertebrales vamos a tener esta gama que está aquí, que sería la arteria pica o la arteria cerebelosa posterior, esta que vemos aquí, esta que vemos aquí. Esta que vemos aquí sería la arteria espinal que viene de las dos vertebrales, fíjense esta es la arteria espinal anterior. Entonces estas dos vertebrales, estas dos arterias vertebrales cuando se unen forman el tronco vacilar o la arteria vacilar y de esta arteria vacilar fíjense que salen estas dos gamas que vemos aquí. Esta gama superior sería la arteria timpánica y esta que vemos aquí inferior sería la arteria cerebelosa antero inferior o la arteria aica. Entonces, perdón, esta sería la arteria laberíntica, perdón, esta es la arteria laberíntica y esta sería así la arteria cerebelosa antero inferior o aica. Si seguimos ascendiendo, fíjense que vemos múltiples ramificaciones aquí a este nivel, eso correspondería a lo que son las arterias pontinas. Esta que vemos aquí, que es un poquito más larga, sería la arteria cerebelosa superior o la arteria azúcar y esta que vemos aquí, que sería la gama terminal, correspondería a lo que es la arteria cerebral posterior y ahí se se deja el círculo arterial cerebral. Entonces, es muy importante conocer esta anatomía. Aquí les traigo, digamos, una imagen ya cadavérica donde han pintado todo lo que son las arterias a este nivel. Entonces, fíjense que tenemos aquí la arteria cerebral anterior, arteria comunicante anterior, esta que vemos aquí serían las arterias carotidas internas, aquí vemos la arteria cerebral media, esta que vemos acá. Fíjense que esta es la arteria comunicante posterior, fíjense cómo se comunica con esta que está aquí, que sería la arteria cerebral posterior y aquí vemos el tronco vacilar o la arteria vacilar. Y debemos saber que existen también unos límites en este círculo arterial cerebral y tenemos un límite anterior que va a venir dado por la arteria comunicante anterior. Vamos a tener un límite anterolateral que va a dar por la arteria cerebral anterior, esta que vemos aquí. Tenemos un límite posterolateral que lo va a venir dado, lo viene dando lo que es la arteria comunicante posterior y tenemos un límite posterior que obviamente me va a dar la arteria cerebral posterior. Entonces, es importante también conocer esos límites del círculo arterial cerebral y aquí les voy a dejar una lámina con los nombres de cada una de las arterias y con otras arterias más que, digamos, por ahora no me parecen tan importante, pero importante también conocerlas. Aquí les traigo ya una imagen cadavérica, pasamos una imagen de un paciente vivo. De hecho, esta es una imagen que se hizo con técnica TOF por resonancia magnética donde podemos ver muy bien todo lo que es el círculo arterial cerebral. Vemos aquí las arterias vertebrales, la arteria vacilar, esta que vemos aquí sería la arteria cerebral superior o la azúcar, esta que vemos aquí y esta sería la arteria cerebral posterior. Fíjense la comunicante posterior de este lado, que de este lado no lo vemos porque una variante anatómica, este paciente no tiene arteria comunicante posterior del lado derecho. Fíjense la arteria comunicante anterior, arteria cerebral anterior del lado derecho e izquierdo. Aquí creo que se los pinté en un dibujito, entonces fíjense, aquí está comunicante posterior, cerebral posterior, cerebral anterior y comunicante anterior. Entonces, para que vean de una imagen cadavérica, pasamos una imagen ya en un paciente vivo. Entonces le dejo la lámina con los nombres de cada una de las arterias que debemos conocer y manejar. Con respecto a las indicaciones, bueno, ¿en qué indicaciones vamos a hacer para este tipo de estudios? Dio pacientes con mojaya subaranoidea, por aneurisma o pseudoneurisma, se solicitan este tipo de estudios. Aquí les muestro una imagen axial, donde vemos una gran mojaya subaranoidea. Esto es una imagen que se hizo ya post contraste, donde vemos este aneurisma a nivel de lo que es la arteria carotida interna. Fíjense, tanto del lado derecho como izquierdo. El izquierdo es más grande que el del lado derecho. Esto que vemos aquí sería un pequeño pseudoneurisma. Aquí a este nivel, esto sería lóbulo parietal. Fíjense este corte axial, donde vemos que ambas arterias cerebrales medias tienen este aneurisma. Entonces es una de las indicaciones más comunes de este tipo de estudios. Pacientes con enfermedad cerebrovascular para detectar oclusión o trombosis. Les muestro aquí una imagen, una típica imagen de lo que sería un signo que se llama el signo de la arteria cerebral media izquierda hiperdensa. En este caso es izquierda porque es izquierda. Esto que vemos aquí, que correspondería a un trombo. Cuando nosotros inyectamos el medio de contraste, veremos que a ese nivel no va a pintar el medio de contraste porque está totalmente ocluida. Entonces eso es en lo que es la parte esterial. También podemos detectar trombosis venosa. Fíjense que está el seno sagital superior donde vemos trombos a este nivel. Entonces otra de las indicaciones para este tipo de estudios. Pacientes para evaluación de malformación arteriovenosa. Muchas veces piden este tipo de estudio. Aquí les muestro una gran malformación arteriovenosa a este nivel. Aquí una pequeña malformación arteriovenosa a este nivel. Otra vez de las solicitudes de estos estudios. Para la evaluación pre y posquirúrgica les traigo un pequeño caso clínico donde vemos fíjense estas dos primeras imágenes corresponden a una resonancia magnética posgadolíneo donde vemos un gran tumor aquí a este nivel que es hipercaptante. Fíjense que le hicieron una técnica TOF para evaluar lo que es la vasculatura y observar un pequeño aneurisma aquí a este nivel. Le hicieron la tomografía digamos la angiotomografía y observen el pequeño aneurisma que se ve mucho mejor acá y aquí lo vemos entonces por acá. Esa sería la imagen pre quirúrgica y la posquirúrgica observen ya una vez removido ese tumor observamos que ya hicieron el clipaje de ese aneurisma. De hecho aquí observen como ahí se los pinto está el clipaje del aneurisma entonces eso sería la evaluación posquirúrgica de este paciente. Y por último para lo que es el control de la embolización. La embolización es más que un tratamiento que es mínimamente invasivo para lo que son el tratamiento de aneurisma y otras malformaciones de los vasos sanguíneos que ocurran obviamente dentro del cerebro y cualquier otro vaso pero en este caso como estamos hablando de cerebro sería el cerebro y mediante un apoyo de la angiografía se va a colocar pequeños espirales digamos blandos de metal para digamos tapar ese aneurisma y bloquear el flujo de sangre y prevenir la estructura del mismo. Les traigo también otro pequeño caso clínico donde vemos que aquí a este nivel de lo que es la arteria comunicante anterior se hizo esa embolización. Ellos querían evaluar cómo estaban las arterias cerebrales anteriores y fíjense que con esta técnica digamos estándar no se puede valorar muy bien pero cuando aplican esta técnica llamada CEMAR o llamada OMAR que es una técnica de algoritmo que permite mitigar ese artefacto que da algunas digamos componentes metálicos fíjense cómo podemos evaluar y valorar mucho mejor esas arterias cerebrales anteriores. Entonces es importante cuando tengamos este tipo de casos y si el equipo nos permite utilizar este tipo de digamos de construcciones algorítmicas o de digamos de mitigar ese tipo de artefactos metálicos debemos aplicarlo. Con respecto al algoritmo de trabajo bueno este esto es algo que ya ha venido dando en diversas charlas el tema del ayuno hace quizás muchos años atrás era mandatorio actualmente el ayuno no es mandatorio ya tenemos las guías 2021 del american college of radiology que nos indican que no es necesario ellos dicen que debido al potencial negativo de lo que es el ayuno y la falta de evidencia que apoye esa necesidad de ayunar ellos dicen que ayunar no es necesario para estudios de inyección de intravascular y básicamente porque los contrastes que utilizamos hoy en día todos son isosmolares o hiposmolares y son no iónicos. Entonces digamos de que no vaya a haber algún tipo de reacción adversa al vómito que antes se veía con otros contrastes que eran hiperosmolares o que eran iónicos actualmente no se ve. Entonces por esa razón y porque no hay evidencia científica ya ellos han dicho no es necesario el ayuno ¿ok? eso es importante conocerlo, desmitificar eso de que si ha comido algo no puede hacerse el estudio eso es algo que ya no debemos seguir. Con respecto a la talla y el peso del paciente siempre debemos tallar y pesar al paciente ¿por qué? porque con eso vamos a hacer el cálculo de la función genal y usualmente uno trabaja con la digamos la fórmula de Crocodile para sacar esa tasa de filtrado glomerular que toma en cuenta la edad el peso, la talla, la creatinina y el género del paciente. Recordar que entre 30 y 60 ya ahí tenemos que estar alerta si está por encima de 60 podemos entrar sin ningún tipo de problema y por debajo de 30 a 25 mililitros minuto tenemos que tener mucho cuidado porque puede estar cuanto indicado el uso del medio de contraste. Con respecto a la firma del consentimiento informado bueno siempre debemos firmarlo tanto la persona que hace el estudio como la persona que va a realizar el estudio porque esto es un documento médico legal donde el paciente tiene que conocer cuáles son digamos los riesgos que se va a someter a realizar este tipo de estudios algo que se debe hacer si o si esto es mandatorio. La toma de la vida periférica de preferencia tomarla a nivel lo que es cubital o antebaraquial que son las digamos las venas de mayor calibre de preferencia yo siempre trato de tomarlo del lado derecho también y para la realización del estudio bueno siempre tener en cuenta leer la orden que está pidiendo el médico, cuáles son los antecedentes esto es algo que es muy importante para nosotros poder direccionar el estudio a lo que se quiera digamos demostrar entonces es algo que siempre tenemos que hacer es una costumbre mía de siempre leo la orden y si tengo dudas llamo al médico y le pregunto para poder hacer un estudio más direccionado y bueno con respecto al proceso bueno son todas esas reconstrucciones que usualmente solemos hacer en estaciones de trabajo para demostrar la anatomía a estudiar reconstrucciones MIT, 3D, arteriales, consultación ósea aquí les traigo una pequeña digamos paleta de imágenes de reconstrucciones fíjense estas imágenes en volumen rendering donde pinten las arterias de un color y el cráneo de otro color fíjense un paciente con un aneurisma aquí a este nivel lo pinté de un color distinto reconstrucciones MIT y MIT 3D y esta es volumen rendering entonces todo este tipo de cosas lo podemos hacer con lo que son estaciones de trabajo entonces una cosa que es importante es saber qué define una buena opacificación del contraste cuáles son los factores que me involucran una buena opacificación del contraste y fíjense que ya lo hemos agrupado esto es algo que ya está descrito en la literatura tenemos tres grandes grupos que digamos intervienen o están involucrados en lo que es la opacificación del contraste un grupo que corresponde a lo que es los factores relacionados al tomógrafo y son todos estos que están aquí tenemos aquellos factores involucrados con el medio de contraste todos estos que vemos aquí y tenemos factores relacionados ya directamente con el paciente entonces fíjense que son múltiples factores y nosotros debemos conocerlo lastimosamente en esta clase no me da chance de explicarlo uno por uno pero si les traigo una pequeña tablita resumen para que tengamos más o menos una idea por ejemplo importante saber qué me disminuye esa concentración de yodo qué me disminuye esa opacificación arterial bueno un peso alto de paciente un paciente que sea más alto obviamente también un paciente que tenga un incremento en el índice de masa corporal o en la superficie del cuerpo qué me disminuye también aumentar el kilovoltaje esto es algo que me disminuye más adelante vamos a ver cómo lo puede hacer entonces y qué me incrementa eso bueno obviamente una concentración de yodo mayor por eso me gusta utilizar contrastes de alta digamos concentración qué me lo aumenta un mayor caudal de inyección por eso es que yo suelo inyectar 4.5 o 5 ml segundo qué me lo incrementa utilizar solución salina son me aumenta la pacificación del medio del contraste y también el aumento del MA me aumenta la pacificación del contraste entonces todos estos factores tenemos que tenerlos en cuenta al momento de realizar este tipo de estudio y esta lámina ya le he dado múltiples también presentaciones la influencia de lo que es el kilovoltaje en estudios angiográficos recordemos que el kilovoltaje va a ser la diferencia de potencial eléctrico aplicada al tubo de rayos X para acelerar los electrones hacia el ánodo y que la tensión va a ser distinto a distintos digamos KVP entonces aquí tenemos la curva que sucede del kilovoltaje y la atenuación si yo utilizo kilovoltaje muy elevado qué me pasa con la atenuación va a ser bajita pero si yo disminuyo kilovoltaje la atenuación me va a aumentar obviamente nosotros con esto vamos a tener que pagar algo y es ruido fíjense qué pasa con el ruido de imagen cuando yo utilizo un KVP elevado el ruido de imagen es bajito pero cuando yo disminuyo el KVP el ruido de imagen me puede aumentar entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando jugamos con este tipo de técnicas no todos los equipos pueden hacer esto pero el que lo permita yo siempre recomiendo utilizar KVPs bajos para opacificar ese vaso entonces les muestro siempre este dibujito fíjense cuando utilizo KVPs bajos de un contraste muy blanco digamos muy bien pintado el vaso y cuando utilizo KVP muy elevado por ahí que pueda ver el vaso ya grisecito y perder un poquito de detalle otra cosa importante cuando yo disminuyo el KVP de 100 de 120 a 100 disminuyo un 35% la dosis y aumento un 30% la atenuación entonces así mismo me trae esos beneficios que disminuyo dosis de radiación aquí les traigo un ejemplo de un estudio que yo hice abdominal donde yo a nivel de lo que es el colon hice una medición de unidad de Humphill con una técnica de 120 KV a ese mismo paciente cuando yo le inyecté el contraste disminuyo el KV y fíjense como esa opacificación que antes era de 775 unidades de Humphill luego me aumentó a 1028 unidades de Humphill y prácticamente es el mismo sitio anatómico que estoy ubicando obviamente estoy haciendo la correlación con el contraste oral pero fíjense que me cambia la atenuación y de hecho si ustedes ven el vaso fíjense que el vaso me está teniendo una atenuación de 464 unidades de Humphill y este paciente si no me lo recuerdo yo lo inyecté a 3 ml segunda entonces fíjense que como disminuyendo el KVP yo estoy aumentando esa atenuación estoy aumentando un 32.6% de atenuación estoy ganando casi 300 unidades de Humphill entonces esto es una técnica que de verdad puede dar muy buenos resultados si vemos la otra contraparte fíjense este fue un estudio que se realizó utilizando una técnica de bajo MAS y alto KVP fíjense 140 KVP y cuando yo pongo un ojo a ese nivel fíjense que el ojo me da 176 unidades de Humphill esa medición me dice que el estudio es un estudio subóptimo porque no tengo una buena pacificación de ese vaso arterial en cambio fíjense este fue otro paciente que yo hice le disminuyé el KV obviamente tengo que compensar con algo en este caso es el MA y aumentar el MA también me va a aumentar la pacificación y cuando yo pongo un ojo a ese nivel fíjense que me da 503 unidades de Humphill entonces cuando yo tengo este tipo de imágenes con alta opacificación de medio contraste cuando yo voy a hacer las reconstrucciones el equipo me detecta inmediatamente las arterias y me hace mucho más fácil el posproceso entonces tengan en cuenta esta técnica de bajar el KV si el equipo se los permite y obviamente siempre traten de compensar con MAS eso es muy importante con respecto a la posición del paciente bueno en el plano axial vamos a centrar a nivel de lo que es la horquilla external en el plano sagital vamos a centrar a nivel de lo que es la línea media de la cara y en el plano coronal a nivel de lo que es el conducto auditivo externo mucho ojo cuando nosotros centramos al paciente tratar de tener al paciente totalmente digamos no hiperflexionado como sale en este dibujito sino tenerlo totalmente paralelo a lo que es el piso porque qué pasa si yo tengo al paciente hiperflexionado puedo digamos lo que era un poquito de la circulación a nivel de lo que es las carotidas entonces siempre tratar de tener al paciente digamos en esta posición digamos una lateral digamos no hiperflexionada y siempre tener en cuenta lo que es el centraje del paciente siempre tratar de ponerlo en el isocentro del gantri eso es muy importante también con respecto al protocolo bueno el paciente va de cubito a supino la cabeza hacia el gantri vamos a hacer una adquisición caudocefálica es decir de abajo para arriba debemos ubicar aproximadamente el nivel de la cuarta vértebra cervical ahí va a empezar mi estudio ¿por qué? porque no solo quiero ver digamos la carotida interna sino quiero ver el tronco común siempre trato de ver la carotida primitiva para arriba para ver toda esa arteria completamente vamos a trabajar con técnica de volustracia es la que yo les voy a describir y básicamente nosotros hacemos espesores pequeñitos de menos de un milímetro y el tiempo de adquisición que trate de ser menor a 8 segundos máximo 10 segundos para tener una buena opacificación arterial entonces fíjense que les muestro como yo hago el barrio de abajo para arriba y obtengo una opacificación óptima en el de todo lo que son las arterias de lo que es el encéfalo entonces aquí me parece lo más importante hacer cortes muy pequeñitos para una buena resolución espacial y una adquisición rápida para que no se me contamine con las venas la técnica del volustracia es una técnica que nos va a permitir monitorizar esa entrada del medio de contraste como os había determinado en este caso para este tipo de estudios de angioterapia de cerebro yo no lo utilizo para monitorizarlo sino para observarlo entonces una vez que yo vea que haya contraste a nivel de lo que es las carótidas o las vertebrales ahí yo largo el estudio entonces yo hago un pre-monitoreo esta que está aquí una vez que me ubico a nivel de lo que es la carótida común pongo un hoy usualmente lo pongo a nivel si el equipo te lo permite a nivel del aire o se lo pongo a nivel de lo que es la digamos la zona posterior del hombro y por qué porque yo lo que quiero ver es cuando el contraste está ingresando en la carótida y apenas yo vea ese contraste ingresando yo largo el estudio porque esa perfusión es muy rápida y si espero que el contraste llegue a los 151 unidades homfil el estudio me puede salir contaminado entonces yo apenas observo esto es algo que yo hago visual apenas observo que ese contraste está en la vertebral yo largo lo que es el estudio aquí les traigo una pequeña digamos un pequeño esquema en el eje de las X tenemos el tiempo en el eje de las Y tenemos la opacificación del contraste y esto es lo que yo hago hago un pre-monitoreo observo entonces ahí busco las vertebrales y las carótidas estoy muy pendiente cuando se pinta inyecto el contraste tengo una tarde de 8 segundos después de los 8 segundos comienza el pre-monitoreo una imagen cada 1 segundo y apenas vea el contraste que llega va a haber un movimiento de mesa y se hace el barrido ese movimiento de mesa usualmente son 3 segundos lo que permite que el contraste digamos perfunda en todo lo que es el cerebro y yo tengo mi máxima pacificación del medio de contraste ahí a ese nivel entonces más o menos este es el digamos el esquema básico de la manera en que yo hago este tipo de estudios y así salen excelentes excelentes el estudio con respecto a los parámetros de inyección de contraste bueno como les dije previamente tratar de trabajar con concentraciones altas de 350 miligramos de Y por mililitro una vía periférica obviamente gruesa también para poder inyectar a un caudal elevado más o menos 5 ml segundo suelo utilizar yo 4.5 o 5 ml segundo siempre explicar la pasión la sensación asociada a la inyección del contraste esto es muy importante para que te colabore y no se mueva y el tipo de inyección que vamos a trabajar es monofásica contraste seguida de solución fisiológica volumen utilizado aproximadamente 50 ml con ese tipo de volumen ya estoy casi seguro que el estudio les va a salir muy bien ojo con pacientes ya obesos que sí obviamente tenemos que tener otras consideraciones y tenemos que poner un poquito más de contraste pero con 50 está más que perfecto posterior a la inyección de contraste recordarles siempre deben inyectar solución fisiológica porque eso te va a pacificar mejor el vaso no solo utilizar 30 ml que muchos suelen solo llegar a 30 ml yo trato de poner un poquito más 50, 60 ml eso te va a hasta hidratar más al paciente y si tenemos este tipo de equipos que permiten precalentar el contraste muchísimo mejor porque va a disminuir la viscosidad del contraste y vas a poder inyectar con mucha más seguridad aquí les traigo los parámetros de inyección del contraste por peso de paciente entonces obviamente un paciente muy flaquito yo utilizo digamos este flujo pequeñitos pero con pacientes ya obesos me toca aumentar tanto el flujo como la cantidad de volumen del medio de contraste entonces fíjense que el tiempo de escaneo tiene que ser de aproximadamente 10 segundos para todas las personas la concentración alta de 350 mg por mililitro o más y la inyección del contraste dura aproximadamente 12 segundos aquí les muestro las técnicas de reconstrucción tenemos el estudio precontraste tenemos que hacer cortes axiales sagitales y coronales esto sería lo que es el estudio precontraste una vez que hacemos esto y hacemos la adquisición del estudio también vamos a hacer un estudio post contraste hacemos cortes axiales sagitales y coronales en los tres planos con grosor de aproximadamente unos 4 o 5 milímetros para demostrar todo lo que es el paréntesis más cerebral y ahí sí luego vamos con las técnicas de reconstrucción MIP yo utilizo usualmente 15 o 20 milímetros de grosor y comenzamos por ejemplo con la sagital vamos bajando de derecha a izquierda y fíjense cómo se ven esos vasos bien opacificados fíjense cómo obviamente siempre vamos a tener contaminación venosa pero lo importante es que la arteria esté más digamos más opacificada que la vena entonces esto sería un sagital MIP luego tenemos la coronal MIP vamos de adelante para atrás también con perdón un grosor de corte de aproximadamente 15 milímetros de grosor vamos de adelante para atrás demostrando todas esas arterias cerebrales y una vez que bajemos todo en coronal ya podemos hacer digamos la reconstrucción axial entonces aquí les voy a mostrar la reconstrucción axial MIP básicamente yo sigo este eje fíjense cómo yo sigo este eje y ahí vamos demostrando todo lo que es el círculo arterial cerebral fíjense ahí vamos justamente estamos a ese nivel obviamente como pueden ver las venas también van a estar opacificadas y eso es totalmente normal que sea una opacificada pero como les digo lo más importante es que la arteria se vea más digamos más opacificada que la vena así mismo suelo yo hacer coronales oblicuos siguiendo la arteria vacilar para demostrar aquí a la arteria vacilar fíjense ahí está la arteria vacilar ahí suelo hacer unos coronales chiquititos para demostrar básicamente esa arteria vacilar eso con respecto a la reconstrucción MIP también podemos hacer 3DMIP es decir fíjense esta es una reconstrucción donde yo hice sustracción ósea y estoy demostrando todos los vasos en diversas vistas observen aquí este es el mismo paciente aquí esto es un videíto donde se demuestra digamos dando vuelta el paciente fíjense como yo hice sustracción de todo lo que es el hueso y fíjense que como la arteria quedó bien opacificada fíjense que para mí con el equipo que yo trabajo me lo hace básicamente unos pocos segundos aquí traigo otro paciente donde fíjense por ejemplo aquí a este nivel la arteria cerebral posterior fíjense que no se vea que hay una pequeña variante anatómica chiquitica esta sería la arteria vertebral de un lado y fíjense que termina aquí con la cerebral posterior y aquí a este nivel no se ve y fíjense que la comunicante posterior está un poquito más grande estas son pequeñas variantes anatómicas que podemos encontrarnos en el día a día fíjense que tenemos las dos arterias vertebrales y fíjense que la del lado izquierdo digamos es la que está digamos la principal la del lado izquierdo está como más hipoplásica entonces vemos que tiene una dominancia del lado más que todo del lado izquierdo entonces fíjense estas reconstrucciones que nosotros podemos hacer con las estaciones de trabajo demostrando todas estas arterias en todos los digamos los planos axiales agitales y coronales y esta es la idea de mostrar digamos de esa manera óptima todos esos vasos cerebrales aquí vemos una imagen 3D de este mismo paciente fíjense aquí como les digo fíjense que tiene esa dominancia del lado izquierdo aquí a este nivel ahí estamos mostrando el volumen de rendering de ese mismo paciente ahora fíjense como podemos observarlo fíjense plano coronal plano axial entonces todas estas imágenes nosotros tenemos que darle al médico o radiólogo para que pueda hacer un buen informe y pueda hacer un buen diagnóstico aquí les muestro diversos planos fíjense aquí lo que hice fue colorear el color rojo y también podemos hacer una fusión de lo que es el cráneo con las arterias entonces podemos nosotros ir este digamos cambiando la pacificación de lo que es el cráneo demostrando solo los vasos entonces este tipo de reconstrucciones son digamos bien demostrativas sobre todo para el médico clínico que muchas veces quiere observar este tipo de estudios entonces esas son las técnicas de reconstrucción que yo usualmente suelo emplear bueno ya para concluir siempre tener presente la anatomía radiológica siempre lo he dicho tenemos que conocer la anatomía de todo para poder realizar buenos estudios y para poder posprocesarlos porque si no conocemos anatomía entonces podemos cometer muchos errores entonces siempre tener presente la anatomía radiológica obtener siempre la mayor información clínica no solo del paciente si es de llamar al médico a mi día a día yo me gusta siempre tener mayor información clínica porque eso me permite direccionar el estudio y saber qué es lo que el médico quiere obtener con este tipo de estudio entonces siempre traten de obtener esa información clínica con respecto al contraste traten de utilizar de alta concentración yo usualmente suelo utilizar de 370 para estudios de angiográfico para asegurar una correcta opacificación una alta opacificación de esas arterias y debemos realizar adquisición en un tiempo no mayor a 10 segundos porque si se aumenta el tiempo entonces por ahí que nos va a salir un poquito más contaminado o podemos cometer digamos la situación en la que la vena se vea más blanca que la arteria entonces a veces eso va a depender mucho del equipo que ustedes manejen que ustedes tengan pero tratar de mantener un tiempo no mayor a 10 segundos para obtener una opacificación arterial pura por último tener en cuenta la dosis de radiación eso es muy importante sobre todo con la técnica que les estoy comentando de bajar el kilovoltaje disminuyo dosis de radiación aumento lo que es la opacificación de lo que es el medio de contraste y este bueno siempre tener en cuenta eso con la dosis de radiación de verdad que les agradezco por haberme escuchado durante esta charla espero que sigan aprendiendo de cada uno de los colegas que se han sumado a esta oferta académica y les reitero mi agradecimiento yo como parte del comité organizador de este segundo congreso venezolano de verdad espero que este día haya sido provechoso para todos ustedes y así como yo hayan aprendido muchísimo entonces si tienen alguna duda o pregunta estaré gustoso de responder a ver ¡Gracias!